El estadio universitario completamente en vivo va a ofrecer conferencia de prensa el día de hoy Miguel Herrera, por ahí alrededor del mediodía, ya que termina el entrenamiento de Tigres, que han estado entrenando, pero no han hecho todavía trabajo de fútbol, han trabajado balón parado, otro tipo de prácticas, pero todavía no se meten de lleno al trabajo que es con el estadio universitario. Con táctica, con pelota, porque pues han estado entrenando en espacios abiertos, ahora les tocó entrenar en el estadio universitario, pero si te parece vamos a empezar con la convocatoria que presentó el día de ayer Gerardo, el Tata Martino, y ahorita nos metemos de lleno al tema del clásico, porque hay novedades, seis elementos de los rayados del Monterrey conforman esta lista, Monterrey es el equipo base de la selección mexicana, está de las novedades en la convocatoria de Eric Aguirre, dentro de los elementos del Monterrey, también Luis Romo, por ahí Rodolfo Pizarro, que regresa a una convocatoria, el gran ausente para muchos, el guardameta de Santos Acevedo, que no fue llamado, pese a que convocaron a cuatro porteros, como lo es Cota, Ochoa, Talavera, y Jonathan Orozco. Chicharito, pues ya sabemos que no va a estar en las convocatorias, y esta vez también fue relegado de la lista, donde el México buscará en los últimos tres partidos su boleto al Mundial, ojalá que puedan ganar y tener ese boleto al Mundial de Catar. Y bueno, pues así las cosas dentro de la selección mexicana, terminando esta jornada de fin de semana, deberán de concentrar al llamado del Tata Martín. Y bueno, pues también en lo que corresponde ahora sí al clásico Reggio Montano, en la edición 127, los Tigres están entrenando aquí en el estadio universitario, están ya realizando el interescuadras, con miras a lo que ya es el compromiso del día de mañana, siete de la noche, aquí pues habrá pura afición felina prácticamente, ya sabemos lo que sucedió en Querétaro, y por eso se tomaron otro tipo de medidas. La alineación que podría plantear Miguel Herrera para el partido del día de mañana es con Abuel Guzmán en la portería, Igor Lichnovsky estaría integrándose de nueva cuenta a la titularidad, junto con Guido Pizarro y Jesús Angulo como centrales en línea de tres, Javier Aquino como lateral carrilero por derecha, por izquierda, por derecha Jesús Dueñas, en el medio campo Carioca, Juan Pablo Vigón, Luis Quiñones y Florian Tubano, una especie de rombo, mientras que André Pierre Guignac es el delantero que estaría en el ataque para marcar los goles, buscando acercarse a la marca de Bahía, que está a dos tantos. Y bueno, por parte de los rayados del Monterrey, ¿cómo estarían jugando el equipo de Víctor Manuel Bucetich? El partido 127 del Clásico Regiomontano, con Esteban Andrada en la portería, César Montes, Sebastián Vegas en la defensa central, Erika Aguirre por izquierda, Estefan Medina por derecha, Celso Ortiz en el medio campo junto con Luis Romo, Rodolfo Pizarro y Maxi Mesa como volantes por fuera, mientras que Vincent Jansen y Joel Campbell estarían en el ataque para este partido. Habló, pues, Víctor Manuel Bucetich, el técnico del equipo del Monterrey, habla sobre lo que representa para él este Clásico Regiomontano. Yo en lo personal lo vivo, lo disfruto y trato en un momento dado de llevar a cabo de esta manera positiva al plantel, saber que no podemos desbocarnos, porque en automático el deseo o esa emoción o ese sentimiento no nos puede rebasar. Tenemos que ser muy inteligentes, muy prácticos para no vernos afectados y que no nos vaya a generar un problema ese deseo de querer ganar por fuerza. Entonces, creo que tenemos que tener mucho equilibrio y mandar ese mensaje de equilibrio hacia toda la gente de que esto es un deporte, o sea, es un juego. Sí queremos ganarlo, pero es un juego, simple y sencillamente. Bueno, pues, Katherine, ya que andamos con todo lo del Clásico y demás, pues nos dimos a la tarea de dar nuestros pronósticos, a ver quién es más cercano al atinarle al marcador y de ahorita vamos a pensar en una apuesta para ahorita al final del bloque ponernos de acuerdo entre tú y yo, Tigre, tú, Rayada, yo vamos a ver qué onda, pero por lo pronto, mira, aquí te presento los pronósticos, ya escuchábamos por ahí a Marcial, a Carla también. Bueno, mira, aquí está la pizarra donde los compañeros nos dieron sus pronósticos. Yo auguro que van a empatar, ni Tigre ni Rayado, me parece que el Clásico va a terminar empatado dos a dos, tú dices que dos a uno va a ganar Tigres. Oye, puro Tigre, ahí en Ciber TV, hay que hacer contrataciones, Sofi, hay que hacer contrataciones de Rayados, porque mira, Tigres que gana, dice Yuli, dos a uno, Poncho dice que gana Tigres, tres a uno, Carla dice que gana Tigres, dos a uno, Nayeli Peña dice que gana Tigres, tres a uno, Marcial dice que gana Tigres, tres a uno, tres, dos, cero. No, hombre, ya hasta me dan ganas de mejor apostarle al triunfo a Rayados después de ver a tanto Tigre apostándole a su equipo a favor. Yo creo que van a terminar el empate, vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana. Oye, Rafa, puros Tigres, pero fíjate que Alfonso es Rayado y él dice que el marcador es tres a uno a favor de Tigres, entonces, ¿ese vale más? No confía en su equipo, bueno, se vale porque Rayados no ha andado también, pero llegó el rey Midas y ya sabemos que todo lo que toca lo convierte en oro, entonces, bueno, pues por ahí se puede, se puede pensar en que pueda Monterrey sacar un resultado favorable acá de la cancha del estadio universitario. Para mí favorable es el empate, yo con el empate te lo firmo ahorita donde quieras. Yo decreto en esta mañana que van a ganar dos a uno a favor de Tigres, pero oye, ya estamos platicando sobre la apuesta que le hemos estado platicando también durante estos últimos días. ¿Qué se te ocurre, Rafa? Mira, he estado pensando, dije, a ver, ¿de qué manera puedo hacer que pase una vergüenza, Katherine? Porque siempre te vemos bien arregladita, bien vestida, peinadita, maquillada, y que a ver, vamos a exhibirla también, que es un ser humano común y corriente, ¿no? Que no es esa muñequita porcelana. Entonces, mira, lo que se me ocurre, tú dime si aceptas o no, yo lo propongo. Mira, como yo sé que va a ganar rayados, o al menos como rayado tengo esa ilusión y esa esperanza, te propongo que laves mi carro con tu camisa de Tigres y ahí en el estacionamiento de Ciber TV te pongas a lavar mi carro, encerar, pulir y todo eso, como cada tequit, para que puedas, pues así, con tu camisa orgullosa de Tigres de que te hicieron hacer pasar ese ridículo. ¿Cómo ves? Y si no, pues al revés, yo te lavo tu carrito con agüita, jabón y toda la cosa. Pero es un lavado completo con encerado, pulido. Ay, va a estar, va a estar. No, mira, nomás con pura agüita, con pura agüita, nada más para que se le quita la tierrita que traiga y ya con eso es suficiente. Y con trapitos con agüita porque hay que cuidar el agua también, Rafa. Claro, sí, ¿no? En una cubeta y ahí le, y luego el agua que sobre, pues le echamos a las plantitas y todo porque, por supuesto que hay que cuidar el agua. Entonces, ¿qué da la apuesta? Mira, lo estoy pensando porque no sé si con una playera normal o con la de Tigres, ay, la veo difícil eso, pero bueno. Con la de Tigres porque Tigres es el que te haría pasar el ridículo. Entonces, tú la de Tigres, yo me pongo la de Rayas. No, o sea, la de Tigres, tú lavas el carro con un trapo normal. Sí, sí, sí. No, 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 por respecto a los equipos. Bueno, está bien, perfecto. Como estoy segura de que vamos a ganar, entonces tú nos vas a limpiar el carro y también a los del equipo porque ya está diciendo la productora Adriana que ya tiene una camioneta que si se la puedes limpiar también. Se van a apuntar todos. Oye, y Poncho, y Carla, y Yuli, y Marcial, pues ellos, ¿qué? ¿Nomás van a estar viendo ahí o qué? Oye, y si empatan, ¿cómo va a estar la apuesta ahí? Si empatan, ¿qué te parece si invitamos a que Poncho nos lave los carros a los dos? Digo, pues también. No creo que quiera. Eso le pasa por andar, por no confiar en su equipo. Ese va a ser el castigo para Poncho. Si empatan, Poncho es el que va a lavar el carro, ya sea tuyo o el mío, no importa. Nada más las ganas de verlo lavando un carro con ese modo y por servido. Y mira, que vaya piña nuestro camarógrafo y los grave cuando estemos lavando y luego ponemos ya el clip donde cumplimos la apuesta al día siguiente en el noticiero. Excelente. Bueno, ahorita le mandamos un mensaje para informarle. Entonces tú vas a seguir en el estudio universitario, Rafa. Sí, más adelante ya en el corto de mediodía les presentamos más información porque hubo sorteo de Champions y hablará Miguel Herrera y eso obviamente lo tenemos más adelante. Perfecto, te agradecemos por esta información y continuamos con más.